La tarde de este jueves 12 de julio y después de estar desaparecida desde el domingo 8, fue encontrada sin vida una persona del sexo femenino en el interior de su departamento. El hallazgo se dio alrededor de las 5 de la tarde, tras solicitar el apoyo de bomberos voluntarios en un departamento ubicado en el segundo piso, en la calle 5, entre las avenidas 4 y 5, en donde vivía la señora Armida Armendariz de 80 años de edad. Los mismos vecinos del lugar fueron quienes solicitaron el apoyo, ya que se les hacía raro tantos días sin ver a la señora, siendo el domingo el último día que se le vio. Acudieron peritos especializados, agentes municipales y estatales y el agente del Ministerio Público, quien ordenó el levantamiento del cuerpo. La causa del deceso aún no se sabe, aunque las primeras indagatorias muestran que posiblemente se trate de una muerte natural. El cuerpo fue encontrado con algunos síntomas de descomposición debido a los días que pasó encerrado y el fuerte calor que se ha vivido. Con imágenes de Alejandro Figueroa, para Abson TV Noticias, Maribel Enríquez.